El jueves, a las 3 de la mañana nos llamó el vecino de acá en frente diciendo que se prendió fuego el centro comunitario. Venimos corriendo, estaban los bomberos, ya habían apagado el fuego, salvo algunas pequeñas que hacía falta apagar, pero ya el fuego estaba controlado. Y nada, ahí, con bronca digamos, porque era un golpe que no esperábamos, estuvimos como de estos días sin dormir. Y además tratando de que esto se haga público y salga por todos lados porque nosotros somos Defensa de Dios Santillán y además somos militantes y cumplimos un rato social acá. Y esto lo tomamos como un atentado, como un ataque hacia nuestra tarea de todos los días. Tenemos una cooperativa que fue la que construyó todo esto a la mañana. Tenemos un secundario de adultos, fines, que está dos días por semana. Apoyo escolar y un taller de percusión. Eso es lo que funciona en este lugar. Y los sábados es actividad recreativa con los niños del barrio. Y acá imaginate que funcionó, funcionó la escuela secundaria de adultos que habíamos logrado organizar para que los compañeros y las compañeras de la cooperativa y del MTD que no habían tenido la posibilidad de terminar la secundaria tengan un espacio en donde poder terminar sus estudios. Y bueno, mira, pizarrones, acá había placares, armarios con una cantidad de alrededor de mil libros más o menos. Una cantidad de sillas que las vemos acá, las mesas que ponían así en todo el contexto de aula. Sobre ese lugar había un montón de producción de los talleres de arte que se dan para los chicos y chicas de artes plásticas. Había una producción muy importante ahí. De este lado teníamos un cuadro de San Martín, de Darío Santillán. Había un cuadro muy grande que había organizado, había realizado un artista compañero, que era un grabado, que era San Darío de Landén. Que también recibió varios atentados en la estación Darío y Maxi, esa Avellaneda. Y bueno, fue donado a esta aula y esta aula ya no lo tiene más. Ella es ceniza. Este centro comunitario nace de conjunto con todo el barrio, con este asentamiento, que fue una toma de tierras organizada en mayo del año 2003 y donde el movimiento de trabajadores desocupados toma este predio y conjuntamente al MTD acompaña cientos de familias de la cañada y se toma, para vivienda urbana, se toma alrededor de 11 hectáreas. Esto pasó entre el 14 y el 15 de mayo del año 2003. Ya cumplimos 10 años y el centro comunitario forma parte de ese momento, un momento histórico para la Argentina bastante importante porque el nivel de pobreza que se alcanzaba para aquel tiempo era muy impresionante. Una cantidad de desocupación que tenía que ver con alrededor de 5 millones de desocupados y había acá una expresión muy viva de eso, por eso se organiza la toma de tierra del centro comunitario como espacio de referencia en cuanto a la resolución de los problemas básicos de las familias vecinas y se empieza a organizar entonces comedor, merendero y una casillita que era donde funcionaba hace 10 años este centro comunitario. Somos una organización que nacimos en la lucha, que nacimos también luchando por justicia, por el asesinato, por la represión de nuestros compañeros en el puente Pueyrredón y es muy probable de que haya también muchos sectores que tengan ganas de hacernos alguna devolución de estas características por nuestra incesante lucha por justicia a los responsables materiales pero sobre todo a los responsables intelectuales de las masacres del puente Pueyrredón que le costara la vida a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y justo ahora, bueno, están las vacaciones de invierno, pero a mediados de agosto recomienza la escuelita secundaria, así que vamos a ver si... Ya estamos en reconstrucción, vamos a reconstruir, claro. ¿Y los libros que se quemaron todos? Mil libros más o menos, se quemó todo. Teníamos una biblioteca gigante y... porque estaba justo ahí la biblioteca. Así que mirá, lo que teníamos ahí no quedó nada. Lo que teníamos ahí no quedó absolutamente nada. El sábado tanto traerlo en la Sociedad de Comercio. ¿Ah, sí? Ah, mirá vos, qué bien. La balón. Y pasó, y se quebró la pared y la rajadura pasó para este lado, así que... Esta parte de la pared es la que seguro, seguro vamos a tener que derribar y construir una pared nueva si queremos tener un lugar más o menos seguro y que no corra riesgo ni los chicos que vienen a los talleres, ni los adultos que al lado van a recomenzar la escuela secundaria. Así que esto ya por lo menos a primera vista nos damos cuenta que es una de las paredes que tenemos que reconstruir. Una de las paredes con las cuales nuevamente tenemos que empezar de cero. Para el sábado que viene estamos organizando una jornada de trabajo solidaria, integral, con mucho material, para reconstruir el centro comunitario, redoblar los esfuerzos, todas las actividades se van a seguir desarrollando y tendrán que convivir por este tiempo con la reconstrucción del espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.